La Junta Central Electoral, esa que dirige Julio César Castaño Guzmán, pues bueno, identificó los documentos que le fueron emitidos al señor Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, que le habían otorgado una cédula, le habían otorgado licencia para conducir Ramón y le habían otorgado, ¿usted sabe qué? Licencia para porte de arma, porte y tenencia de arma en la República Dominicana. ¿A ese señor? Sí, al nombre que le habían atribuido legalmente, entre comillas, en la República Dominicana, era de David José Mateo. Machete, sí. Lo David es el nombre que más le persiguen los delincuentes internacionales. José David Figueroa Gotts. Sí, lo David, esto es una cosa increíble. ¿Pero qué hizo el magistrado presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño? Pues bueno, él creó una comisión para investigar y se determinó que en la doceava circuncrición de Santo Domingo Este, pues un personal allí que probablemente fue sobornado, pues le habían entregado la documentación de reconocimiento de, lógicamente, de la nacionalidad dominicana y, ¿por qué no?, de un nombre dominicano en una cédula conjuntamente con otros documentos. Entonces, ¿qué dijo ese personal que fue interrogado? No vamos a mencionar sus nombres porque está en un proceso de investigación. Sí, sí. Dijo que ellos habían ejecutado la orden que le dio un superior que ni siquiera era de la doceava circuncrición de la Junta Central Electoral de Santo Domingo Este. Entonces, la Junta Central Electoral no ha dicho quién es esa persona. Solamente han puesto bajo investigación a unos muchachos que fueron los que se encargaron de ejecutar la orden de quién? Del jefe. Pero en ese mismo tenor, la Procuraduría General de la República y el Procurador General, Jan Rodríguez, designó una comisión de fiscales para investigar todo lo relativo a la obtención de los documentos oficiales, entre comillas, que fueron falsos, a favor de Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, la comisión. Pues bueno, la integra el Regi Víctor Reyes, quien es el Procurador de la Corte de Apelación. También la integra Mercedes Santana Rodríguez, Procuradora Fiscal Titular Interina de la Fiscalía de Higüey y Jennifer Scarlett Acevedo. El comunicado de prensa de la institución a cargo de la investigación explicó que dicha comisión tiene a su cargo investigar cómo el ciudadano colombiano, alias el Machete, pues pudo obtener estos documentos. Ya ahí ustedes tienen un avance de lo que ha dado a conocer la Junta Central Electoral. Y ya con este avance, pues bueno, lo que hay que endurecer las interrogaciones, Ramón, para saber quién fue real y efectivamente el que dio la orden de este arriba. Ahí voy. Ahí voy yo, Danilo. Ahí voy yo. Ahí entro yo ahora. Ahí entro. Miren, señores. Dice un viejo adagio popular que la soga se rompe por lo más débil. ¿Quién le cayeron? Empleaditos de quinta, sexta categoría quizás. Ahora, he trabajado mucho tiempo en instituciones públicas y privadas. Y lo que dice el superior es dirigido a departamentos. Lo que dice el superior lo acatan los subaternos, lo ejecutan los subaternos inmediatamente. Inmediatamente accionan. Y más en una entidad como la Junta Central Electoral. Señores, señores de la Junta Central Electoral, repongan a esos muchachos que cancelaron. ¡Claro! ¡Repónganlo! Fue el que recibió la orden. ¡Exacto! Ellos recibieron la orden. Que actúe el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Constitucional, porque es una injusticia que se ha hecho contra esos muchachos. Que actuaron por orden. Señores, la fiebre no está en la sábana. Así es. Busquen quién colocó la sábana, quiénes o quién autorizó que se le otorgaran estos documentos de identidad electoral que sirvieron de base para la emisión de una licencia de conducir vehículo de motor. ¿Por qué? ¿Y licencia de arma? Y licencia de transporte y tenencia de arma de fuego. Todo esto es percata minuta, Danilo, porque tiene como base el documento que otorga la Junta, que fue un documento suplantado, pero legal, original, con una suplantación. Pero aquí ustedes saben que todo está enlazado ya. Aquí la licencia de conducir tenía un número diferente al de la cédula, pero ese mismo número ya. La licencia para aporte y tenencia de arma de fuego también va enlazada con la cédula. Es decir, que la materia prima para usted lograr obtener la permisología correspondiente, el permiso para conducir vehículo de motor, el permiso para aportar arma de fuego, se llama la cédula de identidad electoral. Entonces busquen ahí bien, señores de la Junta Central Electoral, calla quien calla que se enfrente. Y voy a decir algo, voy a decir algo, excúsame Danilo, te voy a excluir para yo tener la responsabilidad absoluta de lo que voy a decir. Si es un juez de la Junta que te ha implicado ahí, que se le pide la renuncia. No, y que se procese también. Y que se procese también. Se procese también. Porque ahí se pagó mucho dinero para darle ese tipo de documento. Ese tipo de documento no se da así para así. Claro que no. Recuerden ustedes todo el dinero que dio Figueroa Agosto aquí. O sea, David Figueroa Agosto, o sea, un chorro de dinero. Y este señor, no se sabe porque todavía no se ha hablado de cifras, cuánto gastó, pero tuvo que haber gastado mucho, mucho dinero. Y este señor inicia con falsedad de documento desde antes de llegar aquí al país. Porque él vino con documento como venezolano. Oye eso. Como venezolano fue el que vino aquí. Aquí inmediatamente validaron. Señor, aquí hay muy buenas relaciones tanto con Colombia como con Venezuela en materia de registro civil. Aquí llega cualquier venezolano o colombiano. Y en pocos tiempos podemos saber cuál es su procedencia. ¿Por qué no se investigó con Venezuela? Venezuela y Colombia tienen un registro civil extremadamente confiable. ¿Usted sabía? Extremadamente confiable. Inmediatamente llega una persona con un nombre X. Vamos a investigar qué pasó con esa persona. Porque llegó con un nombre de venezolano, un apellido venezolano. Venezuela y Colombia son países fronterizos. Tienen muchos vínculos como los tenemos nosotros con Haití. Pero en el caso de la diferencia de que los apellidos haitianos son muy diferentes a los apellidos dominicanos. Pero el apellido venezolano y colombiano son lo mismo, Danilo. Sí, son muy parecidos. Prácticamente son lo mismo. Incluso el físico también, el físico de un haitiano y un dominicano es diferente a la generalidad. No, porque son dos razas. Porque ahí están las razas negroides y esta es la raza de unopoides. Pero el físico del colombiano y del río de Salomón es lo mismo. Así es. Es prácticamente lo mismo. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.